Lío, hoy sí que es un podcast diferente. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? Pues estoy un poco nervioso, ¿no? Tantas cámaras, focos, etc. Bueno, al final vamos a hacer que la gente pueda ver realmente nuestras caras y cómo hablamos cada día en Runea, ¿no? Que a veces tenemos debates muy interesantes y es intentar trasladarlos, nada más. Pero sigue siendo un podcast, ¿eh? O sea, le hemos puesto la palabra vídeo por delante de podcast, pero no os asustéis, Runeantes, Runeantas, si estáis con vuestros auriculares y habéis empezado a correr y está diciendo que leches está diciendo Lío y Gorka sobre vernos las caras y es que, bueno, estamos de estreno, le hemos puesto la palabra vídeo delante de podcast. Eso significa que sí, que hoy tenemos cámaras aquí en la oficina, que estamos cómodamente sentados en un sofá, que tenemos aquí un cojín de Brooks Run Happy que nos vale de decoración. Pero hoy venimos a hablar de zapatillas también y venimos a hablar de un concepto de zapatilla. Bueno, hay dos formas de denominarlas. Tú decías la palabra ilegal y yo decía la palabra superzapatilla y nos referimos a esas zapatillas de máxima amortiguación que hay en el mercado. Algunas de ellas con placas de carbono, pero con una cualidad. Y es que, en cierto modo, son ilegales. ¿Ilegales por qué, Lío? Bueno, ilegales porque entiendo que para competir realmente a nivel de élite, para ganar carreras homologadas, pues hay una limitación que ha puesto Borre Atleti. Es un poco como en la época de natación, cuando se empezó a nadar con neopreno y que de repente la Federación Internacional de Natación dijo oye, se ha acabado nadar con un neopreno completo que te llega hasta las manos y el neopreno tiene que llegar hasta la rodilla. Han regulado un poco el tipo de vestimenta para poder nadar para que la ventaja tecnológica no sea tal en la performance. Entiendo que es así en la zapatilla. Sí, bueno, hay diferentes reglas que ha marcado World Athletics, pero bueno, la más notoria es esa altura máxima de 40 milímetros en las medias suelas, lo que es la espuma, por entendernos. Esa altura máxima se delimita a 40 milímetros, pero ya vemos en el mercado y hemos visto en el mercado que surgen zapatillas o que igualan o que juegan ahí a ese límite de 40 o incluso sobrepasan ese límite de 40 milímetros y además le pueden incluir placas de fibra de carbono. Hemos visto y hablaremos hoy de zapatillas que incluso le meten dos placas de carbono. Eso se va a parecer un Big Mac, un doble Whopper, o sea, ¿espuma, placa, placa, espuma? No lo habrías definido mejor, es verdad, es como un Big Mac. Y la pregunta y la duda es, ¿para quién es ese Big Mac? Es decir, ¿esta es una zapatilla que vale para todo el mundo? ¿Tú cómo lo ves? Oye, yo primero, la pregunta que tuviera, es decir, tú imagínate, yo Lionel, que acabo en general en medio del peletón en una maratón, ¿vale? O sea, un anónimo entre los anónimos, si yo llevo una zapatilla... Ilegal. No me gusta hacer esto, pero lo hago. Ilegal. Es para mi cuñada, que le mando una dedicatoria, ya que está en vídeo. A ver, si yo voy a una maratón, por ejemplo, vamos a ir ahora a la maratón de París o a la maratón de Madrid o a la maratón de Oporto. Voy con la zapatilla, ilegal. ¿Como popular? ¿Se validará mi tiempo y mi participación y todo esto? Bueno, aquí pasan dos cosas. Primero, la pregunta es, ¿te van a pillar? Y cuando hablamos de te van a pillar es, ¿vas a ganar? ¿Vas a recibir premio de alguna manera? ¿Vas a quedar top 3 en alguna de las diferentes rankings? Te aseguro que creo que no voy a quitar la alegría a nadie de acabar delante de mí. O sea, el que tiene que acabar tercero, que esté tranquilo, que no me pondré delante de él. Pues en ese sentido hay como un vacío legal, ¿no? Es decir, si se la pusiera Kipchoge, por poner un ejemplo, y ganara, pues tendría un problema. Su marca no valdría, no estaría reconocido su victoria, pero si corremos tú y yo con esa zapatilla, a no ser que hagamos la campana del año, pues vamos a pasar desapercibido. Bueno, la duda es si de verdad una zapatilla así, hoy escribíamos un artículo en Runea sobre las super zapatillas, es un boom, ¿no? Están de moda. Ahora vemos que muchas marcas están lanzando modelos de super zapatillas, zapatillas con espumas que utilizan sus modelos más rápidos, pero le ponen mucha cantidad de espuma, algunas de ellas le incluyen una placa o dos placas de carbón incluso, como decíamos, y cuesta entender, o muchas de las dudas que nos llegan a Runea es, ¿para quién es este tipo de zapatillas? ¿Tú has probado alguna? Sí, sí, yo probé, no sé si realmente se considera como, a ver, ilegal no, pero super zapatillas es la Saucony Kimbara Pro. Sí, sí, está ahí en esos 42 milímetros de altura. Vale, pues sí, la probé y la verdad es que la Kimbara Pro está hecha para un corredor popular, no es una carrera, no es una zapatilla que va a poner a alguien para ir a ganar, no tiene esta respuesta. ¿Qué has corrido con ella o para qué la has utilizado? No, de momento la he usado en rodaje largo y la he usado para rodajes regenerativos, es decir, para recuperar… ¿No os cuesta a los franceses lo de la… ¿Se ha tratado para esos días después de carrera, por ejemplo? Eso es, después de carrera y después para tirar a larga, para tirar a larga es fantástico porque el espesor que tiene de espuma te da un confort tremendo y la placa que no te da tanta respuesta pero sí que te da una estabilidad. Bueno, esa es una de las super zapatillas en este caso de Saucony, yo he podido probar algún modelo más, estoy pensando New Balance, mira, ahí atrás tienes, este es el primer modelo, esta es la primera versión, esta es New Balance, Fuel Cell, Super Comp, Trainer 1, yo he podido probar la 2, hemos visto la 3 en Austin, volvemos a hablar de Austin otra vez en este podcast, hemos visto la versión 3 que es chulísima, espectacular, los que vais con el podcast no lo podéis ver pero bueno, para los del vídeo veis una media suela prominente, en este caso en la versión 1 sí supera los 40 milímetros, en la versión 2 se quedan 40 milímetros de altura y en la versión 3 creo que también se quedan los 40 milímetros de altura pero bueno, lo que se ve es una media suela super prominente, en este caso hay una placa de carbono completa que se puede ver, incluso mirando la parte de la suela veis toda la placa de carbono completa y este tipo de zapatilla para qué, yo por ejemplo, para qué la he utilizado, primero por curiosidad pura, es decir, yo me hubiera comprado esta zapatilla luego hablaremos del precio, claro, porque es super zapatilla, super precio, super zapatilla, super precio, bueno pues no lo sé, es verdad que tenemos la capacidad de tener zapatillas y probarlas y sí que llama la atención, la zapatilla llama la atención, dices, joder, mucha espuma, en teoría mucho confort y una placa de carbono Sí, además en esta como la ves, la placa que está aquí y es muy profundo aquí, o sea, es que da ganas de probarla, tú la ves y dices, yo lo quiero probar Sí, nosotros definíamos en el artículo, es el que hablábamos antes, como tres, cuatro tipos de perfiles que la pueden utilizar, ¿no? En primer lugar, atletas profesionales, ¿para qué? Para competir, ya hemos dicho que no, para esos entrenamientos donde, luego hablaremos también un poco porque hemos hablado con nuestros dos podólogos, Ruth Delgado y Toni Fernández Sierra, que nos han hablado un poco de la idoneidad o no de utilizar este tipo de zapatillas estas placas de carbono, pero por ejemplo los atletas sí que la utilizan, para lo que decías tú, para esos rodajes regenerativos, incluso para esos rodajes tiradas largas donde, bueno, pues quiere que las articulaciones sufran menos que con esas zapatillas más radicales de competición y además también se dice que este tipo de zapatillas pueden ayudar a minimizar un poco la fatiga, ¿no? Por el plus que te da la placa de carbono y este tipo de espumas pero sin embargo una de las cosas de las que hablábamos en el artículo es que la función de la placa de carbono en este caso no es tanto darte ese plus, bueno ya veis que esto no hay quien lo doble, estoy intentando flexar la zapatilla y la placa de carbono es tan rígida que no puedo doblarla, sino que lo que quieren ofrecer es cierta estabilidad no sé cómo notaste tú con la quimbala si era una zapatilla estable, porque es muy alta Sí, realmente es muy alta porque la espesor de espuma es enorme y entonces, claro, cuando tú la coges como esta, si la aprietas solo la espuma pues efectivamente tú subes y bajas un montón y solo con la mano si meto aquí todo mi peso corporal y además en una zancada pues entiendo que eso tiene una transformación de muchos centímetros ¿Qué ocurre? Que a más movimiento hacia abajo más pues tu tobillo tiene que mantener una cierta estabilidad y aquí noté con la quimbala que realmente la placa me daba una estabilidad por ejemplo, me extraño un montón la More de New Balance pues es una zapatilla maximalista de máxima amortiguación y hablaba con Javier Cueva, el corredor de Eibar de 100 kilómetros que es un corredor de New Balance, le mandamos un recuerdo desde aquí Javier Cuevas Acier Cuevas Acier Cuevas, perdona y entonces me comentaba y me decía, me encanta la More y le decía, pero ¿cómo que usas la More tú? para daros una idea, pues si no lo conocéis, pesa, pues no sé, 50 kilos 50, 52, 55 kilos y al final hay la falsa idea de decir no, más amortiguación, más maximalismo para la gente con más peso pero el problema es que si es blando y que hay mucha espuma y que lo deformas mucho, pues claro, baja mucho la zapatilla y entonces eso intuye a una falta de estabilidad por lo tanto, el hecho de tener en la super zapatilla un espesor de espuma más una placa que te permite mantener esta estabilidad bueno, pues parece el concepto interesante para la gente pues que tenga un peso un poco elevado bueno, el segundo tipo de usuario que puede utilizar este tipo de zapatilla además del atleta profesional, por decirlo de alguna manera es ese runner popular de un peso, como decía Lío, medio incluso elevado que igual no va a poder optar a una zapatilla de placa de carbono muy radical pues porque precisamente igual no tiene una técnica de carrera muy eficiente porque necesita un plus de amortiguación bueno, pues este tipo de zapatillas sí que le pueden venir bien en este sentido porque le va a dar ese plus de amortiguación que necesita esa cierta estabilidad no estamos hablando de zapatillas súper estables no sé qué percepción has tenido tú cuando has probado yo depende del modelo incluso algún modelo diría inestable que necesitas muy buena técnica de carrera como pasa con la Adidas AI 0 Prime X Strong 2 muy bien no sé si he cambiado el orden pero creo que es el 2 antes del Strong bueno, pues esa zapatilla que son creo que 50 milímetros de altura a la media suela es una barbaridad cuenta con dos placas de carbono integradas y la espuma que utiliza Adidas en sus zapatillas más rápidas pues esa zapatilla es una zapatilla que ostras, no es para cualquiera es una zapatilla ya para gente con buena técnica de carrera yo diría peso ligero, peso medio yo cuando he corrido con ellas tengo la sensación de correr en zancos me la voy a dar sí, 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 eso puede ser que a más espuma blanda pues puede ocurrir que si tú no tienes bien controlado el equilibrio como cuando subes en un bosu tú subes en un bosu este elemento que hay en el gimnasio que es como una pelota media pelota cortada una media pelota cortada pues sube en un bosu y ya empezas a bailar si en el bosu empiezas a hacer pesas y incluir desequilibrio pues enseguida empiezas a bailar de un pie al otro pues reproduces lo que ocurre cuando realmente estás corriendo con espuma muy blanda y cada zancadilla pues puedes tener pues una mucha inestabilidad mira, me gusta el ejemplo del bosu porque a la hora de definir los secretos o desengranar los secretos que tiene este tipo de zapatillas una de las partes fundamentales que encontramos en todos estos modelos es la geometría de su rocket para que nos entendáis bueno, si nos estáis viendo es fácil veis esta especie de balancín de forma de balancín que tiene la zapatilla y que se eleva en la parte delantera del pie y también un poco en la zona del talón pues esa sensación de balancín hace que una gran mayoría de estas zapatillas requiera un aterrizaje de medio pie o de la parte delantera del pie pues precisamente para lo que dices tú para hacer ese más eficaz que la biomecánica de la carrera sea más eficiente de alguna manera al aterrizar de medio pie te va a ayudar junto con esa placa de carbono y esa cierta rigidez a que sea una una zapatilla algo más reactiva una pisada más dinámica ¿esto lo controla también World Athletic? es decir ¿el rocker también está definido? yo tenía que mirarlo yo creo que no se habla de diferentes tipos de materiales y de la rigidez de la placa de carbono también pero ya te digo la placa de carbono es otro elemento que es fundamental en este tipo de zapatillas pero existen zapatillas super zapatillas que llamamos zapatillas ilegales entre comillas sin placa de carbono y un ejemplo a mí es una zapatilla que me ha encantado es una zapatilla de 2023 es la Asics Super Blast no sé si la has podido ver en Runea la hemos analizado zapatilla con perfil por encima de los 40 milímetros no tiene placa de carbono pero ahí sí que juegan con las densidades de las espumas de las espumas espumas que también han cambiado han cambiado una barbaridad hemos pasado de ver espumas evas más tradicionales a los formatos que hemos podido haber nos explicaba muy bien la responsable de New Balance en Austin ahora de introducir PIVAX en las espumas sí sí tradicionalmente entendíamos el PIVAX como una especie de plástico de plástico sí de polímero y está incluido ahora en las espumas ahora lo han introducido la propia espuma o sea que la propia espuma en este caso este modelo no pero sí que la nueva New Balance fue el Cell Elite la última versión la V4 ya lleva 100% su PIVAX vale y creo que en el modelo en la Trainer 3 que va a salir ahora es creo en torno a un 25% es PIVAX entonces la espuma es otro elemento fundamental en este tipo de zapatillas y el Aper el Aper tiene que poder ofrecerte cierto soporte y una sujeción una buena sujeción del pie en la Quimbara sí que vemos que esa zapatilla la parte del corte superior ofrece un buen ajuste sí sí precios ¿qué te parece esto? bueno me parece que cada día más Runera tiene sentido porque si tú comparas zapatillas de 50 euros pues bueno 10 euros o sea 10% del precio para arriba 10% para abajo son 5 euros ahorrados vale no va a ningún sitio ahora si tú empiezas a meterte en zapatillas de 250 euros o 300 y de repente ahorras un 10% pues ya son 30 euros entonces los precios suben de verdad de forma pues a veces que a mí como persona o sea como cliente usuario consumidor me sorprende mucho o sea el nivel en el cual estamos llegando ahora parece ser que la gente lo compra entonces se nos ha ido un poco la olla con los precios tú tienes la sensación mira el otro día conversaba con compañeros de la redacción hay una marca históricamente dos marcas que veo que están haciendo ese paso podemos hablar también luego de Equip Run si quieres porque es una excepción pero Nike por ejemplo tiene zapatillas excesivas bueno caras sus zapatillas tope de gama son caras ves una Nike Invincible que está en los 180 euros 160 euros 170 euros pero sin embargo tiene una Bomero que es un zapatillón la Bomero 17 una zapatilla de la leche de máxima motivación y la tiene a 110-120 euros pasa con la Pegasus lo mismo y luego tiene la Strix Fly y te la sube a 160 euros es decir como que ha creado dos líneas la línea élite y la línea popular totalmente totalmente y eso es interesante en Nike porque Nike en el imaginario de la gente en el inconsciente de las marcas Nike Apple Starbuck o sea todo eso va de la mano si hablamos de marcas de muy alto nivel por la percepción del consumidor y en cambio pues ves que actualmente tú puedes calzar Nike para ir a correr y realmente estar en un precio muy correcto o sea es decir que esta Pegasus esta está un poco más cara estamos enseñando para los del podcast una Pegasus 40 pero es una versión hermoso Kipchoge Now Human is Limited que bueno una Pegasus normal puede estar ahora la puedes encontrar por 85 euros aquí la tienes esta también es una versión especial eso es la premium bueno eso son 130 euros de precio de partida pero bueno puedes encontrar la encuentras por 85-90 euros efectivamente y 85-90 euros actualmente en zapatillas de running es complicado encontrar un modelo es complicado de hecho bueno pues hablabas de Kipron o sea Kipron que es bueno a ver no es de Decathlon Kipron es Kipron o sea explícanos un poco eso porque yo creo que cuesta entendernos cuando nos llegan consultas de oye Kipron es Decathlon vale eso es vale Decathlon de toda la vida se ha reconocido por una cadena de distribución que tenía sus propios productos es decir mucho más que vender producto de los demás siempre ha creado línea de producto entonces en las distintas líneas de producto había creado como no sé igual había 30 40 marcas para el golf para la bicicleta para andar para correr para deporte de raqueta para nadar etc y hace menos de un año han vuelto a nivel a meter una a definir una estrategia marketing de qué van a hacer en los cinco próximos años y han decidido disminuir el número de marca y sobre todo cuatro marcas que se convierten en esenciales para ellos vale entre las cuales el running y para ellos esenciales significa que tienen que ser marca no solo conocido para su vamos a decir cercanía al corredor popular o a la iniciación como primera marca como primera marca me estoy iniciando voy a comprar decathlon no considerándose como performance y lo mejor de lo mejor vale entonces para eso que hacen crean la marca Kipron y la independentizan de decathlon que el capital es decathlon clarísimo que la gente que trabaja dentro es decathlon clarísimo pero como tal es una identidad una marca propia Kipron de hecho pero vamos a poder ver una Kipron en ya la vemos ya la vemos entra en runea.com y busca su modelo de Kipron y está ya a la venta en Alltricks no me piques que lo miro no no te lo aseguro entonces aquí en Francia o en España no no en España en España porque sí porque de hecho decathlon lo tenemos integrado en España vale en runea.com tú tienes aquí todos los productos decathlon los puedes comparar con otros productos y si tú si tú buscas la KS902 que es la última versión de zapatilla maximalista de decathlon vale pues tú la puedes comprar en decathlon y la puedes comprar en Alltricks vale aquí los los que saben los del sector me van a decir sí pero Alltricks es de decathlon vale una parte del capital de Alltricks vale es de decathlon pero su idea sí que es distribuir su idea de hecho lo comentaron en la maratón de París el año pasado cuando presentaron esta nueva estrategia dijeron nosotros Kiproen queremos ser referencia estar en el top 5 de las marcas de running top 5 Nike Adidas Asics New Balance queda un sillón este sillón hay Oka hay On hay Brooks hay Misuno y bueno hay Kiproen este sillón va a significar una pelea tremenda para Perken es el quinto pero también por los cuatro primeros para afianzar su posición en este cuarteto de cabeza entonces Kiproen efectivamente la lógica es decir porque ya nos desmiculamos un poquito de decathlon lo he vuelto a hacer porque queremos poder estar porque no en un Viquila o sea Viquila si lo entendemos como la tienda específica un top for running europeo vale un top for running o en cualquier retailer que diga pues en mi gama hay Kiproen y si miramos los atletas que han fichado por el equipo Kiproen son atletas que van a ir a los Juegos Olímpicos es decir no hablamos de decir no 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 es el que el amateur que está corriendo o el popular hablamos de gente que gana maratón bueno de hecho creo que en Kenia han montado no sé si es un centro como de alto rendimiento está nuestro amigo Mark Roach por ahí totalmente trabajando un poco en la idea esa de captar jóvenes talentos bueno de hecho te comento y lo voy a anunciar al mundo mundial que está viendo este primero vídeo podcast me ha llegado una invitación por parte de Kiproen para ir a un evento a Londres pues la semana del maratón de Londres y sabes que te ibas para Kenia no pero mira ha llegado la invitación claro yo la he reenviado a Jorge la has escondido no 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 pero la próxima la esconderé porque me da que el que va a ir a Londres has ido ya claro es lo que me ha dicho Jorge me ha dicho el año pasado has ido y has corrido la maratón entonces este año voy yo no va a ir Jorge no es esto es que realmente ya iba ya para otras historias entonces va a aprovechar y va al evento y entonces en este evento de Kiproen van a presentar y explicar toda la estrategia presentar el nuevo modelo de placa de carbono y van a hablar también del 42 House que es lo que la infraestructura que han abierto en Kenia para intentar pues poder ir a entrenar allá y poder hacer pues acciones directamente en el sitio para entender es la zona de Dorlet que es el sitio donde entrenan eso es vale que es en los los altos llanos en el cual de hecho yo me encanta coger el Street View y os recomiendo hacerlo yo cojo el Street View muchas veces y voy por allá a pasear y veo los campos de entrenamiento veo también zonas donde entrenan cross porque hay zonas en las cuales corren en circular y otras zonas donde tú puedes ver tracks si miras por Strava vale con Strava vas vas a esas zonas y ves los tracks y dices pero aquí no hay ninguna lógica es la zona donde entrenan los crosses bueno en esta zona han creado una infraestructura que bueno es una infraestructura hotelera porque acoge a gente atletas para que puedan residir ahí y entrenar en las mismas condiciones que los élites querían tiene muy buena pinta no sé ni cuánto tiempo llevamos de podcast casi media horita esta semana hemos estado y lo contaremos próximamente en eventos de Salomon hemos mandado a ver lo nuevo de Salomon por cierto que también tenemos que enseñar todo lo nuevo que nos ha llegado de Salomon en producto tanto asfalto como trail veo cajitas por ahí a ver alcánzame alguna vamos a ver que tenemos ahí esto es New Balance esto no suena a correr esto suena sneaker pero hay algo más por ahí por ahí vale esto es esto es sneaker New Balance 990 también también estas no las probamos estas las lucimos no estas son para lucir y Merrell que es eso que ha llegado Merrell mira vamos a ver ah y esta la pudimos ver esta la pudimos ver ¿dónde? sí en Austin en Austin es la Merrell la MTL creo que es sí la Skyfire 2 y zapatilla muy muy rápida con este mira esto te gusta a ti hablar de de este compuesto del Matrix el famoso Matrix porque cada vez más las zapatillas se están convirtiendo en como empresas de coches ensamblan materiales de terceros de terceros mira vemos una suela Vibram vemos un taqueado prominente vemos una Per con Matrix con esta tecnología que hemos podido ver en diferentes modelos de zapatillas yo creo que también Decathlon hemos visto sí la MT Cushion tiene este compuesto normal N normal tiene también este compuesto y luego nos ha llegado este pack aquí no sé lo que es pero eso ya es uff muy buena pinta esto a ver es una caja para los que vais solo con podcast y no vais con video podcast es una caja de zapatillas pues como el doble de grande de una caja normal que por debajo tiene como una especie de cajón de cajonera que luego abrimos y dentro nos encontramos vale es una Merrell MTL Long Sky 2 Matrix donde se explican un poco las cualidades de la zapatilla y una edición especial muy chula de esta MTL Long Sky o sea que veo que este número es pequeñito este no nos vale para nosotros este va a ser para el equipo de trail de Runea y tiene pinta que este es un modelo de mujer este va a ser para nuestro equipo de trail bueno cosas muy chulas también está haciendo Merrell es una marca que igual no es muy conocida a ver es conocida pero igual no está en la cabeza del trail runner europeo pero en Estados Unidos vimos que tiene un tirón espectacular totalmente y además pues Merrell le vemos también su su cercanía con todo el ámbito de Skyrun porque ha seguido se ha anunciado hace poco que seguían patrocinando todas las carreras de Skyrun entonces sí sí ayer me enteré también que tenemos sitio que hemos cogido un sitio chulo en la zona de Montblanc que vamos a ir a sí vamos a ir a UTMB a UTMB vamos a ir a UTMB o sea que estaremos allá pues ya tenemos reservado el alojamiento y ahora estamos a ver qué vamos a hacer allá que tenemos muchos contactos mucha cosa que contar bueno vamos a hacer cosas ayer nos estuvo hablando con Mónica del equipo de UTMB España porque dentro de muy poquito bueno después de Semana Santa creo que es en junio UTMB Valdearán ahí nos estuvo contando bueno muchas de las cosas que está haciendo UTMB en temas de sostenibilidad Trae Rainy Mujer bueno lo contaremos porque hemos invitado a Sabiera su responsable en Iberia para que venga al podcast a ver si se anima y hablamos un poco de UTMB nos hablará entiendo también de esa nueva prueba en Mallorca que según nos contaron ayer todavía no hay abiertas inscripciones pero está siendo una locura y qué más cosas ¿con quién habéis hablado esta semana? ¿os he oído hablar antes con alguna marca de relojes? ¿qué estáis haciendo? Sí, sí, bueno pues hemos tenido la oportunidad de hablar con Amazfit y hemos podido ver pues una serie de modelos de zapatillas que van a salir también los anillos conectados ¿sabes? ¿has dicho zapatillas? No, relojes y después los anillos conectados esto va a haber seguramente en Runea, de aquí poco tengamos que crear... ¿Esto es una moda o lo ves como algo para quedarse? Porque sí que, ¿te acuerdas cuando tuvimos la charla con Carlos Mayo? Sí. Él nos hablaba que utilizaba uno de estos anillos y le decíamos, joder, ¿qué hace este anillo que no haga un reloj deportivo? Lo primero que decía es la comodidad, que puedo dormir con él, sin problema, hay gente que le cuesta dormir con un reloj y luego decía que como que había mayor sensibilidad a la hora de la captación de datos en esa zona... Hombre, está mucho más cercano también a tu piel, no se mueve tanto que un reloj... No hay tanto pelo en muchas ocasiones... Sí. A ver... Los datos en Runea, manejamos muchos datos, ¿no? ¿Qué nos ocurra con los datos? Que hay un momento en el cual tienes tantos datos que es complicado sacarle la esencia, ¿no? Y sacar conclusión, un diagnóstico. Entonces, pero aquí ya tenemos y está llegando la bendita IA, la inteligencia artificial que nos va a permitir pues analizar todos esos datos y darle sentido, que algo te lo interprete y te dé una información. A mí que me cuente muchas historias sobre mi pulso, mi sueño, etc. Yo mi pregunta es ¿cómo voy? ¿Estoy cansado o no estoy cansado? ¿Puedo seguir entrenando? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para mejorar mi bienestar general? Vale, si me contestas a esto en base a datos que has captado de mi de mi salud física mientras yo no me entero, pues es fantástico. Hablando de la IA, hemos estado con... con Amazfit pues acabamos justo de salir de la reunión y entonces yo mi visión era que la relación hombre-máquina va a cambiar totalmente. Yo soy un paquete para poner la lavadora en mi casa, siempre tengo que sacar la chuleta para decir a ver, ¿dónde pongo el jabón? ¿Qué textil he puesto? ¿Qué programa? Será decirle oye, ponte a lavar. Ah, vale, que es la ropa del deporte. Punto. Y él se encargará de hacer todo. ¿El reloj? ¿Os imagináis cómo es difícil actualmente con un reloj configurar un entrenamiento? Tienes que coger tu móvil, tienes que coger un ordenador, empezar a configurar bloques. 500 metros a tal ritmo, después descanso, después 500... configuras todo, después lo exportas y lo metes aquí. Tú imagínate, pum, oye, que ahora salgo a correr, ¿vale? Voy a hacer 3 veces 500 a tal ritmo, descanso de tanto, empezamos en 20 segundos. Ok. Pum. Entonces, de esto hablamos con Amazfit, diciendo que la IA va a entrar dentro de los dispositivos y va a entrar para analizar, para darte más información a ti, información explotable, pero sobre todo para mejorar la interface. Es decir, no hará falta ni un modo de empleo ni los youtubers que se dedican a hacer cómo funciona el Garmin tal. Y ya el Garmin, para hablar de Garmin, entiendo que no se van a quedar atrás en ese sentido, el Garmin funciona solo. Hola, Garmin, venga, salgo a correr. Hoy rodaje, 12 kilómetros, quiero que me pites si llego a 180 pulsación y vamos a correr de media, quiero que me salga a 5.30. Arrancamos. ¿Y cómo has visto? Porque es verdad que parece o da la sensación de que Garmin está en esta carrera, es el Verstappen de los coches, es decir, es inalcanzable para muchos. Amazfit es una marca que ha apostado por tecnología y precio, algo donde a Garmin le cuesta más competir, son marcas más caras o asunto. Vemos que Polar también se está poniendo las pilas, ahora lanza un nuevo reloj de montaña, el Grid 2, con muy buena pinta, también con temas de IA, ¿cómo ves el mercado de los relojes deportivos? Hombre, lo veo, lo decimos muchas veces en Runea, que se acerca cada día más al mundo del smartwatch y esto es muy peligroso para los actores que son puro deporte, porque si a un momento dado la tecnología como la IA se convierte en algo fundamental, pues los Samsung, Huawei, Amazfit, o más bien la gente que viene del sector tecnológico, va a tener una ventaja sustancial, porque si desarrollan algo de IA, no será solo para el reloj, será el mismo que tendrás en el móvil, el mismo que tendrás en el ordenador, etc. ¿Sabes que va a haber una ventaja competitiva en aquellos que desarrollen temas de un Apple, un Huawei, frente al pure player deportivo? Hombre, el pure player deportivo, lo que le quedará, lo que le queda todavía, son prestaciones, es decir, te pongo más batería, usabilidad también, usabilidad, pero es que en usabilidad, ¿te acuerdas que hicimos la prueba? Y estamos haciendo una nueva forma de test de producto, y el test de producto intentamos hacer que sean varias personas que testeen un mismo producto, en vez de tener un tester que te hace un test, cogimos un reloj, la opinión de varias personas, la opinión de varias personas, y lo dimos a Maya, que es la persona que lleva las redes sociales en Runea, y ella está mega acostumbrada a los móviles y a tener un smartwatch. Claro, cuando cogió el reloj y empezó a navegar dentro con un árbol, es decir, que el menú es un árbol, tal, cuando estaba acostumbrado al smartwatch en el cual tú entras y es modo móvil, agrandas, coges esta aplicación, la metes aquí, la abres, la paras, etc., y decía, pero eso es un atraso, es decir, que navegar, y aún aquí, pues por ejemplo en Polar, aquí hay un avance tremendo con la usabilidad, con el táctil, ¿cuál es? ¿El fantazo? Eso es, eso es, eso es el último Polar, y la verdad es que hemos publicado hace poco la review que he hecho de este reloj, y es una pasada, sobre todo, por la forma que tiene, lo táctil que es y cómo responde, ¿vale? Ahora, pues todavía estás con un tema de árbol, es decir, para que nos entendamos, es un menú en el cual tienes primera aplicación, subaplicación, segunda aplicación, subaplicación, no es como cuando tú abres tu iPhone y dices, pam, pam, esta app, Si ves un Apple Watch o un Huawei que también lo tiene, que es ese, un desktop, un instrumentos muy visuales, un desktop. Un desktop que te da acceso directo a distintas acciones sin que tengas que tú bajar, ah, ¿esto dónde está? En el menú 3, en la opción 4, no, no navegas así. Vale, pues vamos a ir acabando, vamos a destacar dos contenidos que hemos hecho esta semana muy interesantes, hemos hablado de zapatillas de running de máxima amortiguación más baratas, o sea, con las mismas prestaciones, el título es un poco ahí, para entrar a leerlo, prestaciones muy parecidas a una Nimbus, pero por debajo de 140 euros. Ah, vale. Titular en ancha y hablamos ahí de zapatillas de máxima amortiguación, de buena calidad y a un precio razonable. Y este artículo que hemos publicado también esta semana de super zapatillas, super zapatillas, de lo que hemos estado hablando hoy en el podcast, tres super zapatillas, si estás interesado o interesada en probar este concepto del que hemos hablado hoy de maximalismo con placa, también sin placa, pero maximalismo reactivo, bueno, pues entiendas un poco más cómo funciona el concepto de super zapatillas que tenemos intentado y si te animas, bueno, pues puedas comparar el precio y encontrar la que tú quieras. Sí, es que yo a mí la zapatilla ilegal me encanta para ser rebelde y pirata. Siempre has sido un poco ilegal. Eso es, para sentirte pirata, ¿sabes? O sea, así ya llevas algo ilegal. ¿Qué tienes en mente? Vas a... Ay, que no has estado... ¿Estuviste en el maratón de Barcelona? Estuve en Barcelona este fin de semana. ¿Porque no pudiste correr? No, no pude correr, que todavía estoy en proceso de recuperación. Un tío del rugby se ha lesionado. Sí, eso es, ya no hacen tíos de rugby. Antes o te abrías la cabeza o un tío de rugby no se lesionaba nunca. ¿Qué habéis hecho en Barcelona? Vale, en Barcelona hemos tenido el equipo de runea que ha corrido. Han llegado todos a meta. Han llegado todos a meta y tenemos una primeriza. Sí, tenemos a Beatrice. Beatrice es una chica italiana becaria que está aquí en Bilbao haciendo su Erasmus y que ha venido a runea para hacer prácticas y de repente, pues aquí hablando, pues de repente ha oído que hablamos de maratón. Nunca había hecho maratón. Es triatleta, pero nunca había hecho maratón. Y dijimos, oye, si quieres Bea, preparas una maratón con nosotros y vamos a Barcelona. Y está encantada. Ha habido una experiencia tremenda. Hemos llevado también alguien de Bilbao, Joseba, que ya lo hemos tenido también en vídeos por aquí en runea, a correr en Barcelona y también fue exitazo total en Barcelona. Todo el mundo ha llegado a meta y ahora estamos preparando todo con Top 4 Running Francia. Nos vamos a la maratón de París. Ah, sí. Y aquí ya vamos... ¿Qué te llevas a franceses? Ya vamos a lo grande. Ya vamos... No, vamos con cuatro corredores, ¿vale? De los cuales tenemos un poco de variedad. Tenemos a Fred, que es nuestro colaborador que gestiona todo Francia. Eso es. Fred, que va a ir él, parece ser que... Para que entendáis un poco, Fred hizo su primer maratón en Valencia, hizo tres horas, cero, 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 cincos segundos. Para cinco segundos no ha entrado en la galaxia sub tres. Entonces, seguramente irá a París para mejorar esto. Después tenemos a un corredor de toda la vida que tiene 60 años y que va a hacer su maratón número 30 o algo así. Tenemos a Polina, que es una chica de París, que es influencer, que ha creado una red allá para promover el correr de las chicas que se llama Level Foulet. Y después tenemos a Pedro Valle, eso es un español, va a representar España y vamos a ir allá a los cinco y a correr la maratón en París. Qué bueno, qué bueno. Tenemos más sorpresas que iremos contando más adelante, pero vamos a hacer una cosa muy chula, muy, muy chula en Cegama, que ya adelantaremos, no podemos decir mucho más, pero ahí vamos a hacer una cosa muy chula en Cegama que tengo ganas de hacerlo y de probar, o sea, que eso va a ser una experiencia chula. Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿cuándo llevamos? 40 minutitos. 40 minutitos. Para hablar de zapatillas y salir aquí en cámara que es nuestra primera experiencia ni maquillaje ni nada, directamente aquí nos vamos a... no, no, hay que pedir a Pedrerol que nos dé un truco porque... ¿Tú ya sabes que Pedrerol fue mi jefe? Sí. ¿No es que yo he trabajado para Pedrerol? No sabía. Esa es una anécdota la tenemos que contar otro día. Pues Pedrerol, Becarios no. El becario nosotros ha ido a la maratón. Voy a romper una lanza por Pedrerol, un tío, o sea, como jefe, no sé la imagen que ha dado con el tema Becarios, conmigo como jefe fue fantástico y me pasó una anécdota que cinco o seis años después de haber trabajado con él, que trabajé apenas un año con él, me lo encontré en Madrid un día cuando ya Pedrerol empezaba a ser famoso en la televisión, famoso ya lo era después y demás, pero más reconocido, pasé como la sensación de me va a conocer, le saludo, y me conocí, me llamó por mi nombre, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Digo, mira, esta gente que apunta es un like, pues like para... Para Pedrerol. Vale, perfecto. Bueno, para todos vosotros, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, si nos habéis visto en vídeo, pues estos somos. Intentaremos traer a más gente aquí, aunque igual tenemos que ampliar este sofá. Un cheslong, ¿no? Un cheslong. O mira, oye, tenemos las cintas de Boditone aquí a los lados, podemos hacer algo diferente en uno, el invitado igual, tiene que pasarse la sesión andando en la cinta, corrernos. Y podemos hacer un ranking de los invitados, los que han hecho más distancia. De ritmo, ostras, pues mira, no es malo, a ver quién se atreve a ir más rápido, pero tiene que ser capaz de hablar, esa es buena, esa es buena. Bueno, a todos vosotros, a todos vosotras, aquí acaba vuestra tirada si queréis, si no, pues nada, poner música y seguir corriendo un ratito. Nos vais a poder encontrar como siempre en todas las redes sociales, ahora también, incluso en YouTube, este podcast. Y donde siempre, siempre nos vais a encontrar es en www.cunea.com Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. ¡Oh!